Mi nombre es Aaron y formo parte del equipo Yahoo. Esta ocasión te voy a hablar acerca de los problemas del sueño. Uno de ellos es la gran dificultad de permanecer despierto debido a que nos sentimos tan cansados, tan agotados, que no tenemos nada de energía para poder seguir con nuestras actividades y por ende tener la necesidad de estar durmiendo todo el día. Entonces, este problema déjame decirte que es normal atravesarlo debido a la situación que se vive al COVID-19 y al cambio de rutina por el mismo. Como ejemplo, te voy a hablar de un amigo que él anteriormente solía acudir a la preparatoria por las mañanas y por la tarde jugar un poco fútbol. Entonces, al llegar a casa, solía dormirse a las 10 de la noche para poder descansar correctamente y seguir con sus actividades al día siguiente. Ahora, este amigo, debido al gran cambio de rutina, está atravesando por una situación difícil ya que no hace sus actividades y todo el tiempo quiere permanecer dormido ya que no está descansando lo que corresponde y eso ha generado consecuencias como migrañas. Es decir, un dolor específico en la cabeza que realmente es muy duro. Además de alterar el estado de ánimo. Este amigo ahora puede estar muy triste, muy irritable o se puede ver enojado. Este tipo de situaciones pueden ocurrir si no descansamos correctamente lo que se debe. Entonces, para sobrellevar este tipo de situación, tengo para ti algunos tips que te pueden funcionar. Punto número uno es que tú puedas elaborar una pequeña lista de tus prioridades. Lavar el coche, cocinar, preparar tu platillo favorito, lo que tú gustes que puedes hacer y puedes elaborar durante el día. Esto te ayudará a mantenerte activo y realizar acciones que te pueden ayudar a permanecer despierto. Punto número dos. Elabora al menos 30 minutos al día de ejercicio. Esto te ayudará también a mantenerte alerta y a poder descansar lo que corresponde durante la noche, ya que durante el día se hizo un gasto de energía correspondiente. Y tip número tres. Yo te sugiero que a primera hora te levantes y puedas beber de uno a dos vasos con agua. Esto te ayudará a mantenerte despierto, acelerar tu proceso metabólico y a mantenerte activo. De esta manera te puede funcionar para que puedas descansar correctamente lo que se debe. Entonces, de mi parte sería todo y espero que esos tips puedan ayudarte a mejorar. No a Nah Neсяo No a Nahe No a Nahe No f기는 Sobria Al No Añez No a Nahe Por A9 No Por Sobria No 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 ¡Gracias!